...aclarado natural. Si eres de los que todavía sueñan con tener un smartphone, pero se te apareció marzo, no dejes pasar esta increíble promoción de Movistar. Contrata un plan mensual multimedia de 800 minutos libres y llévate este smartphone Nokia Lumia 920 desde $24,990 pesos, con pantalla de 4,5 pulgadas, super sensitiva, Pure Motion HD, cámara de 8 megapíxeles, Smart Shoot y grabación en video HD con tecnología PureView. No esperes más y llévate el primer smartphone de Movistar con LT Ready. Movistar, compartida la vida es... ¡Más! Y ok, atención, no se enojen, no se ofendan. He tratado de hacer esto con el máximo respeto, pero Bob Blasar...